Buenas, buenas, mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en Academia Ninja y bueno, como prometido, y lo prometido es deuda, un vídeo diario, ¿verdad? Bueno, cualquier cosita que me quieran comentar en YouTube, más que bienvenida y les respondo en el día cada vez que termine de grabar algún juego siempre estoy atento a lo que ustedes me escriben en la descripción del vídeo dejo mis redes sociales, link de descarga de juego y el último código que puedo conseguir y bueno, desde ya, si no es mucha molestia, pedirles por favor un buen like suscríbanse en campanita con la opción todo, recuerden que subo un vídeo diario de este, otro juego, 10 juegos nuevos o de juegos que nos pidan los suscriptores, que no tengan bloqueo de IP o bloqueo de área, ¿verdad? agregué hace poquito un juego nuevo y voy a agregar otro también, dentro de poco cuando se haga un servidor nuevo, ¿no? bien, vamos a arrancar, siempre recuerden que el objetivo es en cuesta aquí intentar llegar a los 19 puntos, ¿verdad? bueno, vamos a arena primero ok, me bajaron, por lo que veo, está bien nosotros vamos a subir poder y cuando sumamos bastante poder vamos a recuperar el tercer lugar, ¿no? bueno, vamos por Amakure Race entre estos 1 y top 3, cuando termina esto Amakure Race, antes de que se resete te dan fragmentos de Kurama así que bueno, intenta estar en la posición mejor posible, ¿no? incluso puedes gastar un poquito de oro y no lo veo mal, así que bueno a veces nos dan un ramen que por ahora no me han dado que nos permite atacar a alguien y subir entre 5 y 7 pisos, ¿no? bueno, ahí me dieron bien ahora bien, ¿le podría ganar a alguien? buena pregunta 190, 190, sí, olvídate me mataron, la verdad veamos si encontramos uno más débil, ¿no? a ver este voy a probar porque la verdad que los otros están muy mamados, la verdad bien, bien, bien perfecto por cierto, yo juego en el emulador se llama LDP Player para jugar este juego y me anda súper bien, así que bueno no creo que pida mucha máquina, así que genial, ¿no? mucha PC, no, no, no creo al menos nunca tuve ningún problema en Academy Ninja en este juego, ¿no? bueno, no sé, atacaré a este, pero no sé si le ganó le gané, bien al otro no le ganaba, pero bueno Ninja War, gente, es guerra de clanes, ¿verdad? aquí yo no sé si agarré alguno déjame ver, acá tengo uno, ¿verdad? agarré este esperemos que no me lo quiten, la verdad bien, eh, ¿qué más? es tan simple como agarrar una posición ahí, la verdad por cierto, yo aquí quedé en posición oh, miren décimo quinto, wow, nada mal, ¿verdad? me dio 500 de oro por quedar en esa posición y esto tiene su propio día y su propio horario, ¿no? perfecto, como siempre vamos a Katsuki Purs recuerden, subir cuantos más pisos mejor es la recompensa, ¿verdad? editamos el equipo ponemos a Hashirama que es el mejor que tengo actualmente estos tres son los mejores que tengo uno versus uno, ¿verdad? porque esto es uno versus uno donde tú pierdas mañana puedes seguir ahí así que el progreso no lo pierdes, ¿no? lo cual está genial, ¿no? bueno, el bot dudo mucho que le pueda ganar a Pain así que seguimos, ¿no? mañana lo vamos a intentar tenemos 10 intentos gratis para encontrar y matar voces acá, ¿no? si nos sobran intentos gratis acá en Friend Support con gente que tengamos agregada a nuestro servidor si no pudieron con su voz nosotros podemos utilizar el resto de las oportunidades que nos quedaron, ¿verdad? vamos a ver cuántos 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 nos tomó cuatro oportunidades no más, wow nada mal lo maté bastante rápido nada mal nadita de mal no creo que encontremos otro pero bueno estaría bueno, la verdad no te lo voy a negar no te lo voy a negar bueno, acá parece que Eros Zenith no pudo bueno, nosotros vamos a gastar todas las oportunidades gratis que tenemos, ¿no? va, se lo matamos, ok al final se lo matamos el 140, bueno esperemos que no nos lo quiten aquí nosotros lo tenemos con el Ownership acá en Mind pero si hay alguien más fuerte de activo me lo puede quitar Enemy Coming, bueno vamos a gastar bastante acá sí, vamos a gastar todos los, como se dice los movimientos que tenemos aquí para asegurar un buen puesto top 1, top 3 las recompensas son demasiado buenas quedé top 3 por ahora bien, y esto tiene su propio horario actualmente está cerrado, ¿no? y Esmerda acá en tema de las Magatamas yo, como se dice las de level 1 me pide 1.6 bueno, vamos a hacerlo, ¿no? ahí está y esto va subiendo de a poquito de nivel, ¿no? para las de level 2 eso sí que no me alcanza, ¿verdad? ahí, va, sí me alcanza pero bueno vamos a hacerlo entonces y level 4 tengo va, no tengo ok ahí está seguimos nomás vamos por el loot lo agarramos varias veces porque una pues no pide agarrarlo como entre 3 a 5 veces, ¿no? aproximadamente perfecto a ver, Organization que es clan esto tiene tiempo cada vez que lo vayas agarrando te da puntos para acá subir el árbol de habilidades de clan, ¿no? bueno tenemos dos oportunidades gratis para los voces de clan aportamos el daño que podamos y nos vamos, ¿no? acá el chinguín para conseguir un par de puntos de clan también solamente río no oro el oro son solo para anillas triple S, gente y alguna cosita podéis gastar oro pero lo vamos a ver después, ¿no? voy por las cartitas primero a ver bien porque ahí creo que me dan puntos de clan también, ¿no? tengo 1400 a ver si puedo subir algo de skill déjame ver acá no me alcanza ok otro entonces a ver estos de acá a ver 1100 bien algo salgo, ¿no? bien, vamos al tema de los likes acá que yo también espero sus likes por favor es que así funciona YouTube, gente espero que lo entiendan ¿no? funciona con el tema de los likes cuanto más likes tiene un video más fácil como se dice es que llegan más personas en YouTube, ¿no? y que se hagan aunque sea un poquito viral, ¿verdad? bien vamos al friend para sacar más puntos de invocación perfecto y bueno ahora acá yo te recomiendo la primera semana tirar pero después guardarte porque cuando salga el evento de invocación que te pide 200 y te regala un kurama con 200 invocaciones te vas a arrepentir si no te lo guardaste la verdad bien vamos a tirar los 10 que nos quedan acá es difícil sacar ninjas acá que sean S o doble S la verdad y bueno lo de amistad también es complicado pero la posibilidad está no como ahora un S bien tuve suerte en el de amistad saqué dos S bueno tiramos los puntos que nos quedan acá si ustedes juntan las armas que son 7 bueno estos ninjas que le aparecen aquí le dije al azar ¿verdad? y ustedes después cuando estos les dije al azar ustedes eligen el que más les guste en mi caso me pone los dobles y siempre me pone kurama ¿no? y acá con 50 acá de oro tienes para hacer reparaciones y conseguir el ninja que tú quieras aquí a tu gusto ¿verdad? por ahora me han agregado estos pero seguramente me van a meter más ahí ¿no? bien sigamos con las cosas del día como siempre acá yo te recomiendo solo comprar dos movimientos acá y dos movimientos acá después de las dos semanas antes de las primeras dos semanas compra sí o sí dos en cada uno ¿no? bien perfecto acá yo jamás compré movimientos y no lo voy a hacer no te lo recomiendo tampoco y acá tampoco te recomiendo voy a hacer un raid acá y el otro simplemente lo voy a atacar para mejorar la recompensa porque parece que por subir de nivel desbloqueé el siguiente piso ¿verdad? nos hemos puesto bastante fuerte nada mal pienso que tenemos tres ninjas triple S ¿no? y eso es lo que nos dificulta subir el poder porque subir los ninjas pues triple S es un dolor de muela literalmente bueno acá vamos a atacar solo una vez por el tema de la quest independientemente si ganamos o perdemos siempre hay que atacar una vez porque digo lo dije al principio el video ¿no? tenemos que llegar a 19 puntos y sacar todas las recompensas de ahí ¿no? lo más seguro que perdamos lo más seguro que perdamos se los digo desde ya no les voy a negar que me gustaría ganarlo por cierto los Oji esas habilidades que estoy tirando recomiendo de Gaisensei dejarlo de Gaisensei dejarlo leve 150 y el Orochumaru y el de Naruto modo sabio 250 después yo diría que subir el de Gaisensei a 250 y después de ahí los empieza a subir a la par ¿verdad? a los tres o al menos esa es la idea que yo tengo para futuro ¿no? para largo plazo nada la perdemos esta gente la perdemos si no la perdemos porque nos matan los ninjas la perdemos por el tema de los turnos ¿no? encima este molesta el Nagato lo que pegó el Shino ¿no? nada la perdemos por turno gente y menos si me inmovilizan al Minato ¿verdad? wow lo que pega igual la perdemos por poco si se fijan por muy poquito lo perdimos bien seguimos nomás acá tenemos 50 movimientos por día gente así que bueno y tres Reset ¿no? hay que intentar utilizar bien esos movimientos en los tres Reset ¿no? voy a intentar ganarle al boss aunque dudo mucho que pueda pero lo voy a intentar ¿no? una vez más a ver ok Reset vamos entonces esto cuando los derrotamos abren casillas ¿no? como ven ahí abrió unos cuantos ¿no? siempre buscando el cofre dorado ¿no? ok se está haciendo el difícil no lo estoy encontrando por ningún lado acá está ok lo agarramos y Reset nos quedaron suficientes movimientos para completarlo me parece pero bueno vamos a ver estaría bueno guardar 15 para para el último Reset ¿no? seguimos voy a esperar a tener hasta 15 movimientos ¿verdad? y ahí Reseteo ¿no? mejor lo voy a hacer en 17 porque solo me quedaba un cofre por encontrar así que bueno no hace la diferencia tampoco bueno están todos acá por lo que veo ¿eh? ahora voy para allá esto sirve para train gente estos cositos que conseguimos acá que train si no me equivoco es entrenar ¿no? eso era la alarma de mi computadora ok es para avisarme para algo bien terminamos de utilizar estos movimientos que nos quedan y donde quedamos aquí es progresivo o sea que no perdemos todo el progreso lo cual está genial ¿no? el último movimiento y seguimos ¿no? ahí está ¿no? ahora seguimos en como se dice en survival bueno gente linda seguimos por aquí ¿verdad? le me hizo esto bien y bueno acá lo importante gente es por lo menos intentar completar hasta el piso 8 siempre que ustedes tengan piedras si no tienen piedras bueno ni siquiera lo intenten ¿verdad? lleguen hasta donde puedan y guárdense las piedras para el próximo día las piedras de revivir es un ninja estoy hablando ¿no? y por cierto un consejito antes que me olvide cuando ustedes elijan un ninja doble S cuando junten las ¿cómo se dice? las armas ¿no? si no les aparece Kurama bueno les recomiendo empezar por Sakura porque te cura todo el equipo e incluso la puedes meter adelante y tanquea bastante bien así que sí la recomiendo la verdad como ven no se me auto recupera la vida ¿verdad? así que está bastante difícil ¿cuántas piedras tengo? cuatro ¿me alcanzan para poder completar esto cuando tengo solo dos ninjas y después tengo que revivir de vuelta? no no me alcanza entonces ¿qué hago? las guardo para mañana agarramos las recompensas por lo menos hasta el piso 8 ¿no? ahí está material training gente dos ninjas S y SS pueden mandarlo entre 6, 12 y 24 horas el tema de los SS es que solo los pueden mandar 24 horas y es por eso que ustedes nunca pueden ver cuando los mando ¿no? porque son 24 horas es complicado ¿no? pues de clan gente acá como se dice cuando llega a menos de una hora les deja hacer el speedup con cero de oro ¿no? intenten agarrar las que tienen menos tiempo y después las que tienen más tiempo las agarran después ¿no? en New Shop si tienen algún scroll de acá de quest pueden conseguir una más y acá pueden prestar un ninja para que los demás lo puedan utilizar ¿no? Montemovioku compramos como siempre 5 movimientos y probamos suerte ¿no? a ver si encontramos recompensas raras o cosas así la caja de magatama a nivel 110 te dan de level 1 de 120 te dan dos cajas de level 1 de la caja de magatama ¿no? y en 140 te empieza a dar dos cajas de magatama de level 2 ¿no? como ven ahí en color violeta y después no sé en qué nivel me darán de level 3 pero bueno calculo que 160 por ahí Azure Form nunca supe esta respuesta ustedes las pueden googlear igual como no tiene tiempo perfecto perfecto Tobirama fue el que estableció los dictamen Chunin Iron que es metal el quinto Hokage fue Tsunade esto es una recompensa rara ¿no? perfecto arrancamos bien ojalá encontremos oro igual estaría bueno por cierto cuando terminemos todos estos movimientos vayamos a las quests bien otra recompensa rara nos van a regalar dos movimientos más tampoco me sé esta respuesta queda ciego cuando utilizas el Izanami ¿verdad? Juan me mataron con esta pregunta ni idea la verdad Gara contra Gara es que murió Kimimaro ¿no? ahora vamos las Cue gente de paso agarramos todas las que hicimos ¿no? recuerden que las recompensas están acá arriba ¿no? además estas de acá tenemos dos movimientos más vamos a utilizarlo y probar suerte a ver bien esto es nuevo lo desbloqueé hace poquito cada cuatro horas te da un movimiento para atacar en estos de acá y aquí tú puedes ver los ninjas que tú tienes ¿verdad? y los puedes subir de acá sin hacerle nada del tema del Awakening ¿verdad? acá por ejemplo le podemos subir 10 niveles gastando 500 de estos que están acá y estos los podemos conseguir simplemente pasando stage de acá ¿verdad? mi consejo solamente gasta de estos en ninjas triple S que a ti te sobren ¿verdad? si no no vale la pena la verdad te lo digo desde ya así que bueno vamos a utilizar esos cuatro movimientos de hoy a ver siempre que podamos ganar la pelea obviamente porque ahora si me está empezando a complicar ya son level 168 así que a partir de ahora ya no los one shoteo ni nada de eso tampoco que me peguen mucho pero cuando empiecen a hacer level 180 por ahí va a ser bastante complicado bien esperemos que termine la pelea perfecto vamos a utilizar los otros movimientos también estaría bueno completarlo todo y pasar al modo difícil que dejar ¿no? pero si se el modo hard estoy seguro gente que no lo voy a poder completar pero bueno igual lo voy a intentar ¿no? ni que hablar igual a medida que vaya aumentando mi poder de a poquito me veo bien a largo plazo ¿no? después de todo por ejemplo el Hashirama yo lo subí a 11 estrellas ¿verdad? ahora lo que tengo que hacer es subir a el como se dice al Minato y al Naruto 10 estrellas que me va a costar semanas ¿no? literal juntar todo lo que pide no tiene ni idea lo difícil que subir un triple S por eso los que usan doble S es una pavada ¿no? literal cuando tú juegues a este juego vas a notar la enorme diferencia que hay entre un doble S y un triple S no vas a notar la diferencia entre un S y un doble S pero sí entre un doble S y un triple S ¿no? como es Hashirama Minato y Naruto en este caso ¿no? los otros dos son doble S que son una pavada subirlo bien ese Naruto por ejemplo lo tengo mucho peor que Hashirama y pega una bestialidad lo estoy acomodando de a poquito igual de a poquito suave suavecito lo voy mejorando poquito a poquito me queda un intento más después de esto bien mañana creo que voy a poder como se dice completar esto ¿no? y pasar al modo Hard el oro gente necesito juntar entre 40 y 50 mil y voy a conseguir un nuevo triple S no estoy seguro si va a ser Meiterumi que sería el soporte triple S que yo quiero o Madara Rikudo que sería otro DPS ¿no? lo voy a decidir en su momento cuando aparezca el evento y tenga el oro requerido que necesito utilizar ¿verdad? Me sigue sorprendiendo lo que pega Naruto y miren que lo tengo muchísimo peor que Hashirama que Hashirama lo tengo muy subido pero muchísimo peor por cierto acá si tú juntas de estos que pide 350 por ejemplo acá tú puedes abrir un slot mat ¿verdad? y yo voy a poner aquí otro S que no sea alguno de estos no sé el Sasuke este de acá ahí está ¿no? no le voy a incrementar el nivel porque prefiero ¿cómo se dice? gastarlo en triple S ¿no? acá si nosotros vamos a combo manual podemos ver que muchos nos piden ninjas ¿verdad? como vemos acá por eso ahí poniendo todos yo lo veo bien por ejemplo el Sasuke acá ¿verdad? de a poquito está bien con eso vamos a ir sacando más estadísticas ¿verdad? bien esto ya está terminado por hoy vamos a Blacksmith a crear aquí porque para crear algo de igual valor debe perderse según la ley de intercambio de alquimia o eso es lo que dicen por lo menos bien veamos que podemos comprar acá con descuento esto es bastante útil lo voy a comprar nada aquí esto es bastante útil también esto también por más que no esté en descuento es demasiado útil siempre los compro esto gente aunque no estén en descuento les recomiendo lo mismo a ustedes y el resto nada bien porque acá el acueste pide comprar mínimo tres veces o más ¿verdad? bien a ver por aquí si hay algo que hacer a ver si algún amigo pudo no todos lo mataron ok el 140 seguramente está muerto si falta una hora y 15 minutos en el come lo hice y esto está cerrado está bien agarramos las recompensas ahí perfecto y bueno vamos por las recompensas gratis como siempre ¿no? acá bien acá gente ustedes junten siempre para esto de pick de armas ¿no? es lo que más vale la pena por cierto este agarrene gratis y gastan 20 de oro también porque una de las cueste lo pide ¿no? acá bueno agarramos la recompensa hoy que son 500 de oro por cierto aquí en la activation code acá pueden poner los códigos y acá hasta nivel 200 cada 10 niveles nos dan una recompensa ¿no? para lo de por 2 acá lo que tiene es que ir a month pass y meter 5 dólares por mes y esto es lo que te da 150 de oro por día te da esto apenas lo compras y te dura un mes ¿no? y de paso estás sacando las recompensas por 2 y este es permanente ¿no? este es el que yo más recomiendo por algo es permanente ¿no? bueno veamos el resto bueno esto me va a servir ya que es gratis genial ¿no? no voy a gastar oro acá no siento que valga la pena de hecho me parece uno de los eventos más más no sé que no vale la pena ya está vamos a decirlo así iba a decir unas palabrotas pero a lo mejor no lo digo ¿no? bien acá intentes juntar y siempre tirar en el triple S porque tienes posibilidad de conseguir algún ninja triple S acá o un kurama ¿no? bueno sigamos este no acá esto cada 7 días lo reinician al 7º día te dan un ninja S y bueno me están dando esto ahora ¿no? tienen varias cuecas acá intenten completarlas todas en lo posible porque son recursos gratis ¿no? que solo te piden que juegues al juego ¿no? y aparte absolutamente todo es bienvenido ¿no? todo 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 perfecto ¿me faltó algo? me parece que no ¿no? ah sí ok ahí está acá solo te recomiendo comprar este el resto me parecen bastante mediocres así que bueno no compraría nada del resto si te soy sincero y en el penúltimo aquí puedes comprar por muy poquito oro algo ¿verdad? esto simplemente por el tema de las marks yo actualmente estoy agarrando las de water ¿verdad? si tengo tiro si no tengo F y ya está ¿no? el manual gente esto es una de las cosas más importantes del juego intenten de llegar lo cuanto sea cuanto más rápido puedan a nivel 100 el manual este porque después cuando lo llevan a nivel 100 y hacen cues de estas les están dando las bandanas que las utilizan en el manual store ¿verdad? y en manual store hay compensas muchetas sobre todo el kurama que es lo que yo estoy buscando ¿no? el kurama bien las cue gente como les dije intenta llegar a esos 19 puntos ¿no? bien ¿qué me queda? me estoy quedando sin cositas que hacer ¿eh? esto lo voy a revisar si me lo quitaron denme un momento acá no me lo han quitado ok perfecto me alegro un montón bueno no sé nos queda solamente ¿cómo se dice? subir un poquito el poder supongo ¿no? a ver vamos a ver ¿puedo hacer breakout acá? me gustaría ¿me alcanza? me alcanza ¿lo hacemos? obviamente lo hacemos ¿no? bueno vamos a ver el tema del equipamiento aquí siempre dándole spas acá no puede cambiar nada acá bueno aunque sea le subo el arma acá ¿no? pedazo perfecto si pudiera cambiar algún equipamiento por ahí va a subir un poquito de poder pero no hubo chance ¿no? vamos con el tema de las marks ah cierto antes de todo esto tengo que ir al inventario me había olvidado bien ok esto lo estoy juntando de a poquito de esto lo estoy juntando de de Bud ahora que Bud es madera ¿no? en español traducido así que bueno sigamos agarrando los de Bud Mokuton si no me equivoco en japonés ¿me puedo equivocar? bueno ustedes me corrigen si quieren igual yo de japonés no sé no sé nada la verdad pero bueno viendo anime un poquito me he aprendido ¿no? como el IQC minna que significa vamos guris o vamos gente ¿no? o vamos todos pueden tener muchos significados ¿no? bien las armas moradas no me sirven tampoco la verdad las marks azules no me sirven tampoco así que voy a altar acá en dissolve que es disolver me voy a deshacer primero de los ninjas hasta púrpura que no me sirven las marks por lo menos las azules si o si las rompo ¿verdad? y las violetas revisamos ¿no? no a las violetas estamos bien a las doradas también estamos bien ok y las weapons si o si las violetas no me sirven ya así que bueno chau nos vemos nos vemos en Disney literal bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bien ahora si vamos al tema de las marks y vamos a revisar un poquito si tenemos de lighting o algo ¿verdad? o si podemos simplemente refinarla ¿por qué no? por lo que veo no subir algunas estrellitas también estaría bueno pero no me alcanza ¿verdad? está bien a ver si tengo alguna de fuego acá lo dudo mucho no, tengo de water de hecho que es agua ok estoy revisando el tema de las estrellitas ¿verdad? ¿acá puedo subir alguna estrellita? bien esto me aumenta un poquito el poder genial a ver el resto ahí lo subimos un poquito acá tengo de fire no, no tengo de fire just f ¿verdad? so right acá tengo alguno de no, no tengo iba a decir si tenía alguno de fuego pero no ¿qué voy a tener? Buda acá tampoco habrá Buda acá todo fire me falta conseguir estos dos de Bud bien déjame ver un poquito igual las marks las tengo al 3 no sé para qué saqué entonces violetas de esto bueno para la próxima no lo hago ¿verdad? aquí le estoy subiendo de nivel interesante supongo que vamos a subir al Naruto ¿no? hasta hasta donde podamos ¿no? porque la verdad que es muy poquito lo que pude subir a Naruto extremadamente poquito ¿por qué me muestran y yo ya como que puedo combinar algo? what the fuck acá ya decía yo bien estoy subiendo a este al menos hasta que en un momento se equipare al de Orochimaru ¿no? bien ¿qué más podemos hacer? en Cultivate entrenamiento aquí voy a revisar todo cada uno de ellos ¿no? acá como pueden ver puedo subir de vuelta por haber hecho el Breakout ¿no? bien algo de poder voy a conseguir aunque es muy poquito pero como le digo algo es algo ¿no? ahí quedó Fuliado bien no terminé mucho el Limit Breakout al menos un par de libros tenía ¿no? ahí está bien ¿qué más? déjame ver tengo muy pocas piedritas de estas demasiado poquitas ¿no? ok no es necesario 10 de esto tengo lo vamos a hacer ¿sí? ah tengo insuficiente insuficiente de qué de estas piedras serán digo yo no sé bueno no importa me queda algo por hacer me parece que no y subimos el poder que pudimos hoy que sí fue muy poquito pero es que llega un momento que es extremadamente complicado subir aunque sea 100 de poder se los digo en serio bien vamos por aunque sea una arena a ver si podemos recuperar el tercer puesto bien lo recuperamos al final perfecto ahí está me voy a guardar me voy a guardar el resto gente para para cuando me bajen ¿verdad? del tercer lugar bien completamos la cueca casi los 19 puntos nada mal bueno si no me equivoco ya no me queda más nada para hacer nadita de nada hice todo lo que podía hoy y bueno gente nos estaremos viendo mañana muchísimas gracias a todos de verdad se aprecia un montón el apoyo en la descripción dejo el último código que conseguí lindia escala de juego en mis redes sociales pueden escribir lo que sea en youtube que yo les respondo cada vez que termino de grabar un vídeo y bueno en la descripción del vídeo como les dije está toda la información ahí y desde ya si no es mucha molestia por favor un buen like suscríbete campanita con la opción todo recuerda que subo un vídeo diario de este de otro juego de juegos nuevos de juegos que nos pidan suscriptores que no tengan bloqueo de IP o bloqueo de área nos vemos mañana que pasen y tengan un bonito día bye bye